qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a multiplicar raíces pero con paréntesis tenemos la raíz cuadrada de 2 por un paréntesis en donde tenemos 2 por la raíz de 3 más 6 por la raíz de 2 lo que hacemos aquí es aplicar la propiedad distributiva vamos a tomar esta primera raíz y la multiplicamos por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis quiere decir que voy a multiplicar raíz cuadrada de 2 por 2 por la raíz de 3 luego también multiplico por 6 por la raíz de 2 llevemos a cabo las multiplicaciones y veamos cuál es el resultado empezamos por estos dos cuando multiplicamos la raíz cuadrada de 2 por 2 por la raíz de 3 se multiplican aparte los radicales y aparte los coeficientes aunque aquí no aparezca a la par de esta raíz podemos colocar un 1 o sea siempre vamos a tener un 1 como coeficiente entonces sería 1 por 2 2 raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 3 dentro de un mismo radical no necesitamos colocar dos raíces solamente un radical vamos a llevar a cabo la multiplicación 2 por 3 6 más ahora hacemos la multiplicación con el segundo término del paréntesis o sea esta expresión por esta otra 1 por 6 se multiplican en este caso los coeficientes o sea los números que están afuera las raíces 1 por 6 es 6 dentro de una sola raíz vamos a colocar el resultado de multiplicar 2 por 2 que me da 4 2 por 2 es igual a 4 ahora vamos a simplificar esta expresión 2 por la raíz de 6 6 no tiene raíz cuadrada exacta así que lo vamos a dejar simplemente como 2 por la raíz cuadrada de 6 más 6 por la raíz cuadrada de 4 y aquí 4 si tiene raíz cuadrada exacta y es 2 entonces tendríamos que multiplicar 6 por 2 esto que está aquí ya no se puede hacer nada entonces solamente lo copiamos más 6 por 2 esto es igual a 12 y este es el resultado al multiplicar raíz cuadrada de 2 por lo que está dentro de este paréntesis me da como resultado 2 por la raíz cuadrada de 6 más 12 si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios adiós